Tierra Brava, y estamos con los dos grandes gladiadores porque lo prometido es deuda que nos va a arreglar esta instancia. Con ustedes, Luis Mateucci. Y por este otro lado, el gran Fabio Alonso. Vamos, capitán, es gigante. Por acá estamos muy contentos. Chicos, ¿cómo están? Bien, Mate, bien, bien. La verdad no hay que mentir y hay que decir que está ahí en las ansias, pero estoy bien, estoy muy tranquilo también. Me sirvió, me sirvió. La verdad que me lo vengo a comer. ¿Que le sirvió? No se veían hace tiempo, Fabio. ¿Cómo estás para hoy? Muy bien, después le voy a dar de comer algo. Y bueno, estoy con muchas ganas, estoy con muchas ansias, la verdad. Llevo mucho tiempo esperando este día. Y estoy muy motivado y preparado, que es lo más importante de todo. Oye, primero que todo, les queríamos felicitar junto a Pepsi por su sacrificio, su constancia y, por supuesto, por atreverse a más. Luis Mateucci, ¿qué harías para atreverte más y ganarle hoy, esta noche, a Fabio Agostini? Voy a dejar todo en la cancha. Vine a eso, vine a comérmelo, vine a ganar, vine a ganar Tierra Brava de principio a fin. Y para eso hay que dejarlo todo hoy en la cancha, el 200%, y eso va a sacrificar sangre y todo lo que conlleva. Fabio, también para ti la misma pregunta. ¿Qué harías para atreverse más y esta noche levantar la antorcha que te daría el título de ganador de Tierra Brava? Muy fácil, me voy a tomar una buena Pepsi. ¿En serio? Saquemos la Pepsi al tiro entonces y aprovechamos de hacer un salud. Por favor. Tenemos Pepsi para Fabio también. Vamos a aprovechar de hacer un salud con todos ustedes, chicos, por allá en Chile. Porque Pepsi es ahora intenso, que va a dar el éxito esta noche en la gran final de Tierra Brava. Ahora, Prisci y Repe, ¿tienen alguna pregunta para Luis? Sí, la PAME tiene una pregunta. Lo que pasa es que quiero a Fabio decirle, nosotros somos del equipo verde. PAME, por favor. Así partimos equipo verde. Yo quiero saber si es del equipo rojo o equipo verde. ¿Qué importante es que se la tiene que juzgar? ¿A quién le hay? Ya, Pamela pregunta directamente para ti. Si finalmente eres del equipo rojo o del equipo verde. PAME, lo primero es decirte que te quiero mucho y segundo, soy el equipo verde a muerte. ¡PAME, PAME, PAME, PAME! ¡PAME, PAME, PAME, PAME! ¡PAME, PAME, 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 PAME! ¿Hay alguna pregunta para Luis? Esperaba que llegara Daniel Arangui hoy día a Perú. Oye, Luis, tenés una pregunta desde el panel de la previa. No, no la estoy cambiando. Esperaba hoy día que llegara Daniel Arangui. ¿Quién es esa pregunta? ¡Cápame, cápame! Es que hay varios allá en el estudio, pero está Frizi, Repe y Pamela. No, realmente no esperaba que llegue a la final. ¿Te referís? No, pero igual no me da gracia, así que igual está todo bien. Ok, perfecto. Chicos, bueno, ellos ya se tienen que ir a preparar, así que... ¿Quieren una pregunta más? ¡Una pregunta más! No, no, solamente, mira... No, no, mira, 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 Mati, solamente mándale un mensaje de ánimo a los dos. Decirles que acá, en este panel, hay apoyos para ambos, de igual manera. Está dividido el panel y por supuesto que estamos con... Con toda la expectativa de él, una gran competencia leal, justa y que gane, como dice, como decía Leónel Sánchez, el más mejor. Eso es, un aplauso para ellos. Que gane el más mejor. Salud, chicos. Que tengan mucho éxito hoy en la final de Tierra Brava, en vivo, desde Lima, Perú. Gracias, Pepsi. Sabor intenso. ¡Excelente!